El servicio de hidrografía naval de Argentina informó el viernes que fuerzas militares británicas notificaron la realización de un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles del 19 al 28 de octubre. A decir del gobierno británico, es un ejercicio rutinario que se lleva a cabo en las Malvinas aproximadamente dos veces al año y que incluye en el lanzamiento de prueba de misiles de corto alcance, diseñados para proteger la base aérea de las islas. Se trata formalmente de un ejercicio de la OTAN en territorio ocupado, lo cual significa no solamente una ofrenda a la soberanía argentina, sino una agresión a toda nuestra América, se escucha en la manifestación. El ejecutivo del país austral rechazó la realización de esos ejercicios por hacerse en territorio argentino ilegítimamente ocupado por Reino Unido. Entregó una enérgica nota de protesta al embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent. En la protesta se quemaron dos banderas inglesas, además de alzar la voz contra el imperialismo británico respecto del archipiélago. También se criticó duramente la relación bilateral de gobierno de Mauricio Macri con el de Teresa May. Con la llegada de Macri a la presidencia argentina en diciembre de 2015, ambos países mostraron la voluntad de iniciar un nuevo clima bilateral luego de 12 años de relaciones deterioradas durante el kirchnerismo. Las protestas frente a la sede diplomática fueron precedidas en el monumento a los caídos en las Malvinas por un acto de quebracho, organización que agrupa un abanico de tendencias ideológicas que van desde el peronismo de izquierda hasta el marxismo. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.